Muy bien, mis hermanos, estamos una vez más en las clases sobre guerra espiritual. El tema de hoy es cómo mantener la liberación. Sabemos que la liberación se obtiene, pero también se mantiene. Hay que mantener la liberación. No comete el error de que ya usted es liberado y ya hasta llegó todo. No, estamos en una guerra constante, espiritual constante, constante. Y creo que dejaremos de guerrear el día que nos va a poner. Estamos con Cristo. Una de las formas de mantener la liberación es hacer lo que usted está haciendo ahora. Aprender sobre guerra espiritual. Aprender sobre guerra espiritual y hacer liberación. Así usted se va a mantener, practicando lógicamente todo eso, usted va a mantener la liberación. La liberación. Así es mi consejo que le doy a todos ustedes. Manténganse estudiando esto constantemente y también conectado con nosotros. Bien, pero además de eso, también hay unos, hay unos, hay unos puntos importantes que le recomiendo para mantener la liberación. Usted manténgase unido siempre a Jesucristo. Siempre a Jesucristo. Manténgase usted estudiando su palabra. Manténgase usted estudiando su palabra, la Biblia. Es muy importante, diariamente. Eso a usted lo va a ayudar bastante. La relación con Cristo a través de su palabra. Congrégase, congregarse también usted. O sea, la unión con los hermanos, la comunión con los hermanos es clave. Manténgase usted también en ese ambiente de hermandad. ¿Cómo que hermandad? Otro punto para mantener la liberación es usted. Santidad. La santidad. Huya usted del pecado. Huya de las pasiones juveniles, como dice Pablo a Timoteo. Santidad. Santidad. Muy importante. Nada de pecado. Corte las malas amistades. Corte. Sea selectivo con las amistades que tenga usted, por favor. Tiene que cuidar usted la liberación. Manténgase usted también, o en oración, guerreando, guerreando. Eso también usted debe hacerlo. Mantenga usted haciéndose autoliberación. De hecho, por eso le dije a ustedes, estudien guerra espiritual y manténgase estudiando guerra espiritual, haciendo liberación, enseñando liberación. Eso usted lo va a ayudar bastante. Entonces, usted manténgase siempre haciendo oraciones de guerra espiritual. Todo eso usted lo va a ayudar bastante. Destruya todos los días, si es posible, todos los altares. Que lo hayan hecho usted o lo vayan a hacer. Estamos en una guerra espiritual. Destruya todos los días los altares con fuego, como nosotros hacemos aquí con fuego. Destruyo, mando fuego, fuego y destruyo todos los altares de brujería en el nombre de Jesús. También corte, corte todos los hilos o cordones de oro, plata, bronce, diamante o de cualquier tipo. Córtelos en el nombre de Jesús, corte los cortos, ta, ta, hágalo, hágalo. También usted, todo eso corresponde a las oraciones de guerra espiritual. Muy bien. Ya sabe, le insisto en esto, la santidad. Si usted peca, renuncie a ese pecado, como lo enseñé a usted en las clases anteriores. Renuncie a ese pecado y expulse a los demonios. De una, no espere usted horas y tiempo para usted renunciar y expulsar. En el nombre de Jesús, por supuesto. Bien, si usted practica estos puntos que usted acaba de mencionar, usted va a poder mantener la liberación. Va a poder mantener la liberación. ¿Ok? Esto es fundamental. Recuerda que Jesús le dijo del espíritu maligno que salió del hombre, salió, luego regresó, vio, encontró la casa desocupada, bonita, adornada y no entró enseguida. Regresó otra vez y buscó siete espíritus malignos peores que él. Ahora sí, entró en esa casa y el poder de esa persona fue peor. Entonces, mi hermano, mi hermana, mantenga su liberación. Mantenga su liberación. Sea proactivo en esto. Sea. No se descuide, no se descuide, no se descuide, no se descuide, no se descuide. Muy bien. Entonces, con estos puntos usted va a lograr mantener la liberación. Recuerde, siga unido acá a nosotros. Siga unido con el Ministerio de Cristo y Libera. Haga liberación. De esa manera usted obtendrá la victoria. Bueno, sin más, nos vemos en la próxima clase. Le habló su amigo, su hermano, Roy Muñoz, director del Ministerio de Cristo y Libera Internacional. Desde acá, Seattle, Washington, para el mundo entero. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. ¡Gracias!